Bueno, vamos allá, chicos. ¿Bus? ¡Bus! ¡Vamos, Bus! ¿Dónde te has metido? Aquí, Woody. ¿Pero qué estás haciendo? Tienes que saberlo. Con estas gafas puedes ver la tercera dimensión. ¿Qué? Déjame ver. ¡Vaya! Espera, yo te enseñaré. ¡Es como ver en 3D! ¡Hola, chicos! ¡Estoy en 3D! ¡Vaya! ¡Esto es increíble! ¡Bien! ¡Ya estoy listo, Woody! Ah, Rex, ¿no estás en 3D? ¡Claro que estoy en 3D! ¡Oh! ¡Estoy muy avergonzado! Disfruta de Toy Story como no la has visto jamás. Solo en cines en Disney Digital 3D. ¡Oh! ¡3D! ¡Fijaos, ya lo he arreglado! ¡3D! ¡Has picado!